Jaja, you know, Rodríguez, Miss Martin, este es el agua del platito, ok? De Buenos Aires pa' España y de España pa'l mundo. Are you ready for this? Díselo Rodríguez, put your hands up, dale! Dis-a-la-la-la, dis-a-la-la-la, oh, oh, dis-a-la-la-la, eh, 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 oh, dis-a-la-la-la, eh, 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 oh, dis-a-la-la, eh, 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 oh, dis-a-la-la, eh, 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 oh, dis-a-la-la-la, eh, eh, dis-a-la-la-la, oh, 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 Este es el mo' que te suple a la nube y que te vuelve loco, dale! Sientes el fuego, corre en tu cuerpo, entra de fuera pa' adentro, vamo' a volar, baby, let's fly, I know you want it tonight. Viva el momento, pégate lento, dale con movimiento, tú no te laes, vamo' a jugar, no te lo pienses, mo'. Callalo, grítalo, la pista se calentó, muévelo, siéntalo, que rima lo pongo yo, dale ahí, sigue así, yo como no me gusta a mí, porque esta noche estoy solo para ti. Shake, 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 hey, hoo, hey, 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 hoo, dale ahí, sigue así, yo como no me gusta a mí, porque esta noche que me dices, me lo decía. Dis-a-la-la-la, eh, eh, dis-a-la-la, oh, oh, dis-a-la-la, eh, 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 oh. Dis-a-la-la-la, eh, eh, dis-a-la-la, oh, oh, dis-a-la-la, eh, 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 oh. Este es el mismo que te suple a las nubes y que te vuelve loco Vamos a navegar, dale su paravela, seré tu capitán contra viento y matea Me vuelvo al agua a buscar mi sirena, cojo el timón y ya nadie me frena No me digas que a ti no te gusta eso, que yo se atravieso, que te loco por robarte un beso Este es el proceso mamá, si el perro tiene un hueso, tú se robas Tú quieres estar conmigo y see you tonight, yo te llevaré a volar so high No te hagas miedo, vamos a jugar, de esto se calienta, come on let's fly Dale mamita, muévelo slow, quítate la ropa que hace calor No te lo pienses y pégalo, levanta la palita y grítalo Shake, 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 the roof, break, 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 the roof Dale ahí, sigue así, que es como me gusta a mí, porque esta noche estoy solo para ti Shake, 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 the roof, break, 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 the roof Dale ahí, sigue así, que es como me gusta a mí, porque esta noche estoy solo para ti Shalalala, 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 Shalalala. Shalalala, Shalalala, Shalalala. 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 Sh Pon atención a lo que voy a decirte, si es que esto es solo pa' ti y para mí, ¿ok? Noche de luna llena, tumbados en la arena, yo te quiero besar, mi amor es verdadero, tú sabes que te quiero, te digo la verdad, si sabes que yo soy solo pa' ti, mami. Pa'l mundo entero, que reviente la pista, ¿ok? ¡Dale! Gracias por ver el video.